Hola, hola, mi nombre es Yolanda Landaveta, yo soy la diseñadora de Landa. Bienvenidos a Karol TV. Hoy te traigo un proyecto súper bonito en su touch que te va a encantar, además con unos tipsitos extra. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte, darle a la campanita y compártelo con mucha gente para que lleguemos a más personas. Además, si quieres buscarme a mí en las redes sociales, estoy como Landa Creaciones en Instagram y en Facebook y también tengo un canal de YouTube donde enseño diversas manualidades. Se llama El Taller de Landa y espero que también vayas y te suscribas. Para realizar este proyecto vamos a necesitar una piedra plana, puede ser en la forma que deseen. Yo la estoy usando en forma de gota, sin embargo la pueden usar cuadrada, redonda, como deseen. Lo importante es que por detrás sea plana. Además necesitamos su touch en dos tonos, necesitamos cristales de murano número 4 en el color que deseen, importante que combinen con el color de su touch que escogieron, mostacilla de la pequeña, la número 10 y una borla. Esta borla también le dicen mechitas, le dicen escobitas que es esto que tienen acá. Además, vamos a necesitar aguja mostacillera o una aguja para mostacilla, que es lo suficientemente delgada como para que esta mostacilla que es delgadita pase. Un hilo de alta tensión, puede ser nylon, puede ser aptan o puede también ser hilo Miyuki. Necesitamos una buena tijera, una tela de forro, en este caso yo estoy utilizando cuero sintético. También pueden utilizar gamusa, terciopelo, hay varias formas, de todas maneras me pueden escribir y yo les puedo comentar qué otros materiales pueden usar, dependiendo del país donde se encuentren. También necesitamos como pegantes, el pegante silicona líquida, que es un pegante de secado rápido, con esto vamos a pegar las cintas y los su touch, y un pegante de secado rápido y muy fuerte, en este caso yo estoy utilizando Bijul, que es un pegante de secado lento y se utiliza para pegar los pines. Estos pines también son necesarios, esto es lo que va insertado en la oreja para soportar el arete. Entonces, también necesitamos un encendedor o mechero para poder quemar el su touch y dar los detalles y los acabados correctos. Para empezar, vamos a poner el su touch o a pegar el su touch a la piedra plana. No les puedo dar una medida porque depende de la piedra que escogieran, ¿de acuerdo? Pero sí les puedo aconsejar que no corten de una vez el su touch, sino que lo pongan de acuerdo al tamaño de las piedras que van a colocar acá. Es decir, yo voy a utilizar piedras pequeñas, entonces yo necesito dejar el suficiente su touch como para que él dé la vuelta y se esconda hacia atrás abarcando toda la piedra. Entonces, esa va a ser la medida de ustedes para poder dejarle este espacio aquí afuera. En mi caso, yo voy a dejar unos 3 centímetros. Siempre recuerden que la punta del pegante debe estar limpia, entonces vamos a agregar pegante poco a poco. No mucho, no poquito, sino suficiente. Y vamos a pegar el su touch. Yo voy a dejar unos 3 centímetros y lo voy a pegar de arriba hacia abajo, fíjense. ¿De acuerdo? Para que no se me manche. Sobre todo este tipo de piedras que no tienen casi bordes, hay que tenerles mucho más cuidado. Cuando la piedrita tiene mucho más bordes, es más fácil. Entonces, pegamos todo el su touch, pegamos este primer color y ya tengo mi primer su touch pegado. Es súper sencillo, aquí atrás lo aplano de manera que me quede todo a la misma altura. Fíjense que yo intento ponerle a la misma altura todo de manera que quede perfecto. De todas maneras, si desean, pueden ir a ver también en mi canal de YouTube el taller de Landa, otros modelitos que tengo de su touch. Ya pegué el primero, ahora vamos a pegar el rojo. Listo, ya tenemos pegadas nuestras dos cintas. Fíjense que no se le ve pegante por ningún lado. Recuerden que el pegante va de la mitad hacia la parte trasera y que hay que pegar el su touch de adelante hacia atrás. Fíjense que atrás sí se ve un poquito de pegante, pero eso no es problema porque se lo vamos a tapar. Ahora vamos a coser. Para coser necesitamos una aguja mostacillera. Me han preguntado si se puede con una aguja más gruesa. Claro que se puede. El problema es que al su touch no le gusta mucho porque como él es tan delicadito, es complicado. Las agujas más gruesas se llevan los filamentos y lo dañan. No necesariamente lo dañan, perdón. Pero si se pueden salir los hilos, entonces preferible. Yo recomiendo una aguja delgadita. Yo la tengo acá. Podemos utilizar solo una hebra. Fíjense que le puse el nudo a una sola hebra. Pueden utilizar nylon 025. Pueden utilizar... Este es un hilo de nylon de alta tensión. También pueden utilizar el hilo Miyuki. Pero el hilo de costura normal, el regular, no sirve. Tiene que ser un hilo muy fuerte. Vamos a empezar a coser. Me voy a dejar empezar a coser desde el primer. Fíjense. Uno, dos, tres. Aquí es que voy a poner la aguja. Por aquí voy a pasar la aguja para que el nudo me quede escondido ahí. Y voy a coser siempre por el medio del su touch. Si se fijan, el su touch tiene una costura acá. Por esa costura es que yo voy a estar pasando las agujas. Lo primero que voy a hacer es apretar. Fíjense que yo pongo los dedos acá. Es para sostener el hilo. Después me devuelvo. Vamos a pasar en este sentido. Es decir, vamos a movernos perpendicular a los su touch. Siempre cosiendo por el medio. Por esa costura que tiene en el medio. Y apreté una segunda vez. Y fíjense que a mí todavía me está quedando este huequito de acá que no me gusta. Así que lo voy a hacer una tercera vez. Para que quede bien apretado. Lo primero que hacemos es apretar para que este cuellito esté sin... Que no esté suelto. Entonces ahí ya está súper apretado. Ahora vamos a poner la piedra. ¿Cómo ponemos la piedra? Recuerden, yo en mis videos ya les he enseñado. Aquí en Carol tienen otro video que expliqué yo súper completo. Y en mi canal de YouTube, El Taller de Landa, también encontrarán otros. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a dejar la aguja aquí sin moverla. Y vamos a añadir un cristal. Y lo vamos a dejar ahí. No vamos a pasar la aguja, sino que vamos a pasar el su touch abrazando la piedra. Y ahora sí pasamos la aguja. De esta manera es mucho más sencilla. Entonces, paso mi hilo. Y ahora me devuelvo un par de milímetros al lado. Para poner, fíjense que tengo que pasar por el su touch, por la piedra y por los otros su touch. ¿De acuerdo? Ahí volví. Ya estoy acá del otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pongo la piedra. En este caso mi murano. Paso mi su touch abrazando el murano. Y ahora sí paso la aguja completa. No se desesperen si se les enredan los hilos. Eso pasa. Entonces, vamos a jalarlo poco a poco. Fíjense que yo no aprieto. Solo lo pongo suavemente. Porque si yo lo aprieto mucho, esto acá se me deforma. Y ahora también me devuelvo. Un par de milímetros al lado. Paso por la piedra. Y me voy a devolver, pero hacia la parte de atrás. ¿De acuerdo? Aquí en la parte de atrás, entonces, a lo suavecito, no aprieto. Voy a hacer mi nudo. Que es el nudo de remate que se hace normalmente en costura. Voy a tomar un pellizquito. O sea, voy a tomar un par de milímetros en su touch. Fíjense. Y voy a hacer una argolla. Aquí se me hizo una argolla, si la alcanzan a ver. Y voy a pasar la aguja una y dos veces. Eso me hace el nudo. Entonces, voy a alar mi hilo. Y ya voy a tener mi nudo perfectamente sellado. Ya sé que las piedras no se me van a perder. Y aquí estoy. Ya tenemos, fíjense. La base de nuestro... De nuestro sotacho, de nuestro arete. Entonces, ahora vamos a pegar esto en la parte de atrás. Como siempre, le limpiamos la punta al pegante. Para que no nos ensucie. Y... Vamos a agregar pega en la parte de atrás en forma diagonal. Fíjense que yo estoy agregando pega. Tanto en la piedra. La piedra verde. Como en el sotach. Para que se me pegue completamente. Y voy a pegar el primer sotach. Que en mi caso es el rojo. Abrazando la piedra. No de esta manera, hacia abajo. Sino abrazando la piedra. ¿De acuerdo? Y ahí ya nos quedó el primero. Vamos a pegar el segundo con mucho cuidado. Porque es muy fácil que después se note la pega. Entonces... O el pegante. Discúlpenme que yo digo pega. Pero es lo mismo que pegante. Listo. Ya tengo el segundo. Y ahora vamos a cortar. Aquí es donde les digo que es muy importante una buena tijera. Esta es la tijera dragón. Es excelente. La venden en carro. De hecho, todos los materiales que estamos usando los venden en carro. Pero la buena tijera es para poder cortar con precisión los excesos y el forro. Entonces, yo voy a levantar un poquito aquí. Y yo necesito cortar suficiente de acá. No demasiado, sino suficiente. Para que el otro lado me quepa bien. Es decir, para que los otros subtas cuando los pega acá. No me armen montonera. O no se me monten encima de estos subtas que ya tengo. Entonces, pegamos el otro. Y voy arrastrando hasta la pega o el pegante hasta donde quiero que llegue. Agrego pegante acá y en la piedra. Y pegamos el segundo. Ahí vamos en el segundo. Listo. Limpio el exceso de pega. Fíjense que se llenan las manos. Entonces, tienen que estar siempre limpiándose las manos. Y ahora sí. Listo. Corto el exceso. Y ya tenemos el arete armado. Fíjense que ya está listo. Aquí es donde tienen que verificar si está simétrico. Porque como esto es un trabajo de disimetría, tienen que revisar que ambos lados tengan el mismo tamaño y estén pegados a la misma distancia aquí arriba. Una vez que lo comprueben, en este caso me parece que sí, vamos a quemar la parte de atrás. Entonces, sin miedo, no se preocupen que no se les va a incendiar el arete. Y si se les incendia, pues lo soplan para que se apague y listo. Y ya tenemos nuestra primera parte. En este tutorial lo que más me interesa, quizás ya esto lo saben hacer, pero lo que más me interesa enseñarles es cómo pegar o cómo coser, mejor dicho, las borlas al soutache. No sin ponerle ningún tipo de raje metálico ni nada, sino coserlas acá. Ahora vamos a coser la parte de arriba. Yo ya les he enseñado cómo hacer una coronita de esas con tres mostacillas. Quedan súper bonitas, pero esta es un poco diferente. Fíjense que estas no están separadas, sino que están acopladas unas con otras. Se ven muy bonitas, se ve como mucho más estructuradas. Eso es lo que les quiero enseñar hoy también, este tipo de tejido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar desde acá, fíjense que, por donde voy a sacar la aguja. Aquí, al ladito, de donde termina el verde. Aquí. Entonces, si alcanzan a ver, espero que sí. Y, fíjense que, voy a sacar mi aguja. La primera vez voy a meter tres mostacillas. Dos, tres. ¿De acuerdo? Aquí las tengo, las tres. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a devolver justo al ladito. Un par de milímetros al lado, no muy lejos. Uno, dos milímetros. La idea es que me queden las dos mostacillas. Fíjense. La idea es que me queden las dos mostacillas de la base pegadita para que se me arme un triángulo. Eso es lo que quiero. ¿De acuerdo? Ahora, en vez de armar tres mostacillas al lado, lo que voy a hacer es devolverme por, espera, que yo cuadra esto acá, ajá, devolverme por la última. No sé si, a ver, ahí, devolverme por la última. Y ahora, de ahora en adelante, cada vez que haga esto, solo voy a colocar dos mostacillas. Solo dos. Y otra vez voy a devolverme justo al lado. Y fíjense que ellas se me acoplan perfectamente. Y hacen un efecto muy bonito. Esto lo vamos a repetir hasta finalizar otra vez. Desde la última, me todo dos mostacillas y me devuelvo a un par de milímetros. Y listo. Fíjense que acá yo voy a poner el último. Tienen que fijarse que queden más o menos a la misma altura que donde empezaron. Para que sea simétrico. Cuando uno hace accesorios, la simetría o sobre todo aretes, la simetría es algo importantísimo. Así que tienen que estar pendiente de eso. Entonces, acá ya llegué atrás y lo que voy a hacer es rematar. Recuerden, agarro un pedacito, un pellizquito, un par de milímetros en su tache. Hago una argolla y paso una y dos veces por esa argolla y halo. Halo con firmeza pero sosteniendo porque se puede romper, se te puede traer todos los hilos. Listo. Corto y ya tengo la parte de arriba completamente cosida. Queda súper bonito. Ahí ya tienen un arete y si lo voltean tienen otro. Entonces ya queda de su imaginación. ¿Cómo vamos a hacer entonces la parte de la borla? Lo primero que yo aconsejo es trabajar con una borla de buena calidad. En este caso, estas me encantan que tienen el tubito. Ellas, aunque lo saques, quedan súper lindas pero se maltratan con facilidad. Entonces yo recomiendo siempre, siempre, siempre tenerlas con el tubito hasta ya que lo vayan a entregar. A menos que los tengan un exhibidor y puedan tenerlos colgados. Pero si no, déjenlo en el tubito el mayor tiempo posible. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Primero voy a necesitar, recuerden que toda la pedrería externa se cose con dos hilos. Igual esto, esto cuenta como si fuera pedrería, así que lo vamos a coser con dos hilos. Primero que vamos a hacer es medir. Fíjense esto. Yo necesito que él me quede acá, no demasiado pegado, pero sí colgando para que él tenga la movilidad de hacer esto. ¿De acuerdo? Para que esto se mueva y no quede muy apretado. Entonces, tienen que medir más o menos en dónde voy a poner la mostacilla y desde dónde va a salir mi hilo. En este caso, yo calculo que tiene que salir más o menos de acá. Es decir, como de la mitad, si se fijan, es como la mitad de la piedra, más o menos. Ese es como mi punto de referencia. Entonces, más o menos de la mitad de la piedra, o sea, por acá, va a salir la aguja con dos mostacillas. ¿Para qué? Porque si le pongo una, va a quedar muy apretada. Entonces, necesito que tenga dos para que él pueda moverse hacia adelante, hacia atrás y el arete tenga movimiento. Y entonces, si salgo por la mitad de acá, tengo que devolverme por la mitad de acá, del otro lado. Recuerden la simetría. Entonces, con un hilo doble, voy a pasar la aguja y voy a salir exactamente por donde dije. Voy a colocar dos mostacillas. Y si se dan cuenta, las borlas tienen un huequito acá, que es por donde fueron dobladas. Esto es un hilo que está doblado en dos, o muchos hilos. Y por ahí voy a pasar mi aguja, hacia el otro lado. Es difícil que pase exactamente por el centro, pero ustedes intentan hacer que pase por ahí, o lo más cercano posible. Es complicado pasarlo, pienso que la aguja no me pasa con facilidad. Pero eso quiere decir que la borla está muy bien hecha, porque está apretadita. Y voy a colocar dos más, y me voy a volver exactamente por donde, por el otro lado, así tipo un espejo. Y ahí quedó. Fíjense que él tiene movilidad para adelante y para atrás, pero está pegadito acá, ¿de acuerdo? Sin estar apretado. Me voy hacia el centro para hacer el remate. Intente no hacer el remate en las orillas, para que no mallogren esto. Entonces, aquí en el centro, que está como mucho más fuerte, hago mi remate. Listo, ya cosimos. Y ahora sí tenemos nuestra borla. ¿Qué falta? Ponerle este sotash acá. Yo le pude haber puesto el sotash antes, sin embargo, es importante que sepan o que vean que la unión va detrás, para que no se vea. Fíjense que por delante se ve exquisito, no se nota nada, pero por detrás, esto es muy difícil esconderlo, intenten hacerlo lo más pulcro posible. Y bueno, como igual va a quedar de alguna manera no tan pulcro, no tan prolijo, lo importante es que quede hacia atrás, que eso no se vea cuando uno se pone el arete. Entonces, vamos a tomar, no voy a quitar el tubo, sino que lo voy a rodar un poquito hacia abajo y voy a tomar el sotash turquesa, que es con el que le voy a hacer el rollito. Y voy a empezar pegando desde atrás. Fíjense que voy a poner un poquito de pega y voy a poner mi sotash aquí. ¿De acuerdo? Espero que se seque para que sea más fácil manejarlo y quemo esto porque esto está un poco deshilachado, se está como deshilando. Y vamos a ir agregando, pega un hilito pequeñito de pegante, pero muy pequeño. Fíjense que ni siquiera lo puse en todo el redondel, sino que un poquito, simplemente para que se fije, como para indicarle, bueno, de acá no te vas a mover, pero tampoco lo quiero agregar en todo el lado. Voy a pasar por encima de lo que ya tenía quemado para ocultarlo un poco. Y aquí de nuevo voy a poner un poquitico de pega, simplemente para que él sepa que se tiene que quedar ahí. Y voy a pasar acá. Perfecto. Y ahí ya quedó. Aprieto, fíjense que lo agarro y aprieto un poco para que no se me vaya engrosando a medida que voy bajando. Pueden darle las vueltas que quieran. Y aquí lo que voy a hacer es agregar pega hacia arriba. Para poder hacer esto. Pueden también pegarlo hacia abajo, pero a mí me gusta como cruzarlo. Ya tenemos nuestra argolla pegada. Ahora vamos a quemar el exceso. Idealmente hay que esperar que se seque la pega, pero aquí como estamos trabajando, la quemamos de una vez. Aquí ya podrían quitarle el tubito, ¿de acuerdo? Para que les quede de esta manera. Sin embargo se lo voy a dejar para que me sea más fácil trabajar la otra parte. Ya tenemos nuestro proyecto listo. Voy a tomar el que ya tenemos acá. Que ya está sin tubito. Y vamos a agregarle el pin. ¿De acuerdo? El pin lo vamos a colocar con el pegante Dijur. Este pegante, también venden en Karol, es un pegante de secado lento. Es decir, se seca en un par de horas, dos o tres horas secándose. Así que lo tienen que dejar quietecito. Van a poner una gota suficiente. A mí me gusta que el pin quede embebido en el pegante. Es decir, que quede atrapado. Para que cuando se seque, como el queda como un efecto resina, para que cuando se seque, eso no lo separe nadie. Entonces ahí lo voy a dejar hasta que se seque y luego vamos a forrar. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es forrar. Para eso vamos a necesitar una tela de forro. Es decir, pueden utilizar gamusa, terciopelo. Yo utilizo cuero sintético. Pero lo importante es eso, que sea sintético. Porque a la hora de terminar se van a quemar las orillas y necesitamos que eso se queme y se derrita un poco. Necesitamos un chinche para poder abrir el huequito de manera que este pin no se nos maltrate. Necesitamos un encendedor para quemar y lo que siempre les digo, una buena tijera. El éxito del forrado es una buena tijera. Esta es una tijera dragón. La consiguen en Carol. Bueno, de hecho, todos los insumos que utilizo los consiguen en Carol. Y es excelente porque como ella tiene filo en toda su extensión, llega a estas orillitas que es como difícil de cortar. Lo primero que vamos a hacer es, con el chinche, abrir un huequito. De manera que lo vamos a dejar ahí para marcar dónde es que hicimos el huequito. Y vamos a agregar pegante por toda la parte de atrás. Tiene que ser suficiente, pero no a borbotones. Es decir, que cuando yo apriete no se me salga la pega por ningún lado. Entonces tiene que haber suficiente, pero no demasiado. Fíjense que la riego con la punta del pegante. Y ya quito mi chinche y ahora sí voy a poder pasar mi pin sin lastimarlo y sin molestarlo. Entonces ya pego. Fíjense que yo lo masajeo de manera que la pega llegue a todos lados. Y con la tijera vamos a quitar el exceso de forro. Y vamos a retirarlo. Yo recomiendo, lo primero que deben hacer, primero esperar unos 5 minutos a que se seque un poco. Y para que no se llene tanto la tijera de pega. Porque recuerden que la pega, como es como ácida, va millando la tijera. Aunque yo tengo con esta tijera muchos meses y todavía no se me ha dañado. Entonces, en verdad la recomiendo un montón. Ok, ¿y qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es quitar el exceso. Es decir, cortar más o menos la forma del arete. No voy a ir de una vez a los detalles. Solamente cortar la forma del arete. Y luego en la segunda vuelta, es decir, la segunda repasada. Ahora sí vamos a preocuparnos un poco más de detalles. Fíjense que ahí yo solo quité el exceso. La idea es que tú veas el arete de frente y no se te vea por ningún lado el forro. Y que cuando lo veas por detrás, él te delimita un poco la forma. Entonces, fíjense, por acá me quedó como un exceso. Yo siempre coloco el canto de la tijera sobre el soutache y me dejo guiar. El canto del soutache es el que me va a decir por dónde debo ir. Y ahí, por ejemplo, hice esta esquina. Entonces, acá me fijo si hay demasiado forro. Fíjense que la mostacilla está bien delimitada. Entonces, por acá todo está bien. Sin embargo, por acá hay como mucho. De hecho, no se ve la mostacilla de este lado. Entonces, ahí es donde yo voy a meter un poco mi tijera y voy a llegar hasta el fondo. Igual acá me apoyo sobre el soutache y voy cortando poco a poco. Esto es algo de paciencia. La idea de que quede bien forrado es que se vea tan bonita por delante como por detrás. Y ahora sí, ya quité, ya perfeccioné como lo que quería. De acuerdo, fíjense que acá me quedan como unas punticas. Yo lo mejoro. Ahora vamos a quemar. El quemado tiene que ser con cuidado, sin miedo, pero con cuidado. Y es que lo que necesitamos es sellar esto. Entonces, yo siempre voy a utilizar la parte azul de la llama, no la amarilla. Porque la amarilla ennegrece. Entonces, con la parte azul voy calentando y voy poniendo de una vez el dedo para sellar. Tengan cuidado en la parte que hay mostacillas porque recuerden que la mostacilla está agarrada con hilo. Y si el hilo se quema, se va a deshacer toda la mostacilla. Entonces, tiene que ser como una pasada rápida. Acá ya terminé. Y ahora sí, están listos mis aretes. Con esto terminamos. Quedan espectaculares. Si quieren ver más, pueden ver otros videos en el canal de Karol. Yo hice uno mucho más grande. Y además, en mi canal de YouTube, El Taller de Landa, también tienen otros modelos y otros estilos de bisutería. Espero que les haya gustado y que me sigan en todas las redes. Estoy como Landa Creaciones.